¡Seguí con ayuda mundial, puto! La razón por la que me encuentro aquí es para responder a una inquietud que muchos de ustedes parecen tener con respecto a la creación de mis Majinimas en medios más actuales O para ponerlo de una forma más casual, ustedes quieren saber si voy a hacer ayuda mundial en Halo 4 ¡Ayuda mundial, puto! Bien, la respuesta corta es no ¡Puto! Bueno, pero supongo que debo explicar un poco más mi decisión y aclarar mi postura sobre futuras Majinimas en Halo 4 ¡Así que comencemos! Como muchos de ustedes sabrán, yo comencé a hacer mis Majinimas de Halo en Halo 3 alrededor de 2008 Dado que era uno de los pocos juegos del momento que hacía de la creación de Majinimas un proceso simple y manejable Oh, y también porque no necesitaba la ayuda de nadie para hacer una Lo que ahorraba ciertos inconvenientes de trabajo con otras personas ¡Oh, sí, sí! ¡Toma! ¡Toma la puta que te parió! ¡Oh, sí, te gusta! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Oh, mira, te rompo las conas! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Me rompo las conas! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡No te haces el malo, hombre, eh! ¡No te haces el malo! Ah, Raúl, si queremos hacer esta toma necesito que dejes de romper el set y que dejes de matar a los actores, por favor ¡Soy relojante! ¡Sí, señor! Oh, muy bien. Ahora ve y tráeme un vaso de jugo de naranja Pero... estamos en un juego, ¿cómo se supone...? ¡NARANJA! Ahora, yo siempre estuve muy contento con el desempeño de Halo 3 en mis Majinimas Pero sí había pequeños detalles que deseaba que fueran arreglados Como la forma en la que los personajes siempre tenían que tener un arma en las manos O como cuando daban vuelta, lo hacían sin una animación Simplemente girando en su propio eje de la forma más brusca y repentina posible ¡Hey, Leonardo! ¡Encontré una pistola en la calle! ¡Mírala! ¡Leonardo! ¡Leonardo! ¡¿Qué?! ¡Oh, oh! ODST mejora en parte el manejo de modelos Estaba añadiendo un poco más de variedad en los movimientos del personaje Como poder enfatizar más los movimientos de la cabeza Sin tener que mover todo el torso para hacer una acción simple como mirar a un costado Pero aún no era suficiente Entonces, llegó Halo Reach ¡Aleluya! 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 Muy bien, no exageremos Muchos piensan que la razón por la que pasé ayuda mundial de Halo 3 a Halo Reach Fue simplemente porque era la versión más nueva de Halo en ese momento Y esperan que suceda lo mismo con Halo 4 Lamentablemente, este no es el caso La razón por la que decidí pasar ayuda mundial a Halo Reach Fue por las grandes mejoras que hicieron en la manera de realizar machinimas Comenzar con las armas que uno quisiera Poder caminar sin armas y con los brazos abajo Movimientos de hablas y transiciones más detalladas, etc. Todo esto hacía que crear una machinima en Halo Reach Fuera mejor que crearla en Halo 3 Y esto me lleva a la parte en la que tengo que hablar de Halo 4 Ahora voy a aclarar algo Halo 4 no es un mal juego en ningún sentido Y tampoco es un mal juego para hacer machinimas Pero, y esta es mi opinión práctica nada más No es tan bueno para hacer machinimas como Halo Reach Atrás, atrás, aléjense de mí, se los advierto A lo que me refiero es que Halo 4 tiene muchos problemas que me dificultan hacer machinimas con él Mientras que Halo Reach me facilita todas las cosas Halo 4 optó por hacerlas más difíciles Primero está el hecho de que uno no puede bajar el arma de forma total Bueno, técnicamente podés Pero en el momento que tu personaje se mueva la alzará de la nada Ni siquiera caminar es necesario Cualquier clase de movimiento hará que el personaje suba el arma Caminar, girar, agacharme, todo Esto hace que cualquier escena que quiera filmar se vuelva ridícula de mirar Atención, esta es la policía Ríndase o abriremos fuego Está bien, está bien No disparen Voy a entregarme pacíficamente Excelente elección, chico Muchísimas gracias, oficial, por permitirme terminar esto de forma totalmente ¡No disparar! ¡Mátenlo! El problema no termina ahí Si quiero hacer que un personaje se agache Directamente no puedo bajar el arma Tengo que hacer todo el diálogo con los personajes apuntándose a la cara No solo eso La posición de agachado solía verse genial con el personaje apoyando una rodilla en el suelo Ahora se ve como alguien extremadamente constipado ¡Sal de una vez, maldito demonio de Satanás! ¡Oh, mucho mejor! Luego está el tema de las armaduras de los personajes Están bien para una más mínima de acción, supongo Pero para comedias son demasiado serias y poco creíbles No me tomen a mal, las armaduras de Halo Reach también eran bastante irrealistas Pero al menos se notaban que eran personas Estas por otra parte parecen una rara combinación entre personajes cyborg y los trajes de crisis Ah, y no hay Elise para elegir como personajes Muchísimas gracias El punto es Yo podría técnicamente hacer ayuda mundial y otras machinimas en Halo 4 Pero la verdad no sería una mejora de su estado actual Esto no quiere decir que nunca haré machinimas en Halo 4 Tengo algunas ideas para algunos cortos y, quién sabe Tal vez logre encontrar alguna solución para estos problemas Pero por ahora no es algo que tendrían que esperar con certeza Y con esto concluye mi explicación de por qué no he hecho machinimas en Halo 4 Sin nada más que agregar Solo me queda decirles Este es el último player ¡Ayuda mundial, puto! Por favor, esperenme un segundo ¡Ey, pibe! ¿Qué pasa, puto? ¡Mi cara! ¡Mi hermosa cara! ¿Se te perdió algo? No, 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 está bien, está bien Este es el último player despidiéndose ¡Mi deber de decirte!